Mi amor, tú sabes, son 50 años y a tu lado se han convertido en un peso para mi alma. Dame mi vitamina, dame mi vitamina, lo que quiero es mi vitamina. La mujer que tengo yo, siempre pide más y más, solo pide vitamina y no le puedo dar más. La mujer que tengo yo, siempre pide más y más, solo pide vitamina y no le puedo dar más. Oye, qué lío, dale su vitamina, broder, dale su vitamina, dale su vitamina, lo que quiere es su vitamina. Yo le compré un carro nuevo y una casota también, solo sigue pidiendo vitamina a mi mujer. Yo le compré un carro nuevo y una casota también, siempre sigue pidiendo vitamina a mi mujer. Por ella dice, dame mi vitamina, papi, dame mi vitamina, su vitamina. Dame mi vitamina, lo que quiero es mi vitamina. Con esa mujer de fuego, mi vida se va a acabar, solo pide vitamina. Papi, no le queda más, oye, qué lío. Este hombre, papi, pero ven. ¡Venga! Te lo digo una vez más, así que... Dale, vitamina, dale, vitamina, dame, dame pa' que lo que quieras, vitamina. Dale, vitamina, dale, vitamina, dale, 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 que ella quiere vitamina. ¿Qué problema tengo yo? Dale, vitamina. Con tanta debilidad. Dale, vitamina. La vitamina que tengo. Dale, vitamina. Seguro se va a acabar. Mi mujer sigue pidiendo vitamina, papi, más no tengo más. Dame mi vitamina, papi, dame mi vitamina. Dale, vitamina. Dale, vitamina. Dame mi vitamina, lo que quiero es mi vitamina. Dale, vitamina. Compré tres patas de pecao, tres alevaca también, pero no fue suficiente al fuego de mi mujer. Compré tres patas de pecao, tres alevaca también, pero no fue suficiente al fuego de mi mujer. Y a mí me dicen... Dale, su vitamina, bro, dale, su vitamina. Su vitamina. Dale, su vitamina, lo que quiere su vitamina. Oye, qué lío. Dame mi vitamina, papi, dame mi vitamina. Su vitamina. Dame mi vitamina, lo que quiero es mi vitamina. Dame vitamina, dame vitamina, dame, dame papi, lo que quiero es mi vitamina. Qué problema tengo yo. Dale, 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 que ella quiere mi mujer. Por ahí me dicen que compran las siete potencias. Dame vitamina, dame vitamina, dame, dame papi, lo que quiero es mi vitamina. A este pecao. Dale, vitamina, dale, vitamina, dale, 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 que ella quiere mi mujer. A la de vaca. Dale, vitamina, dame vitamina, dame, dame papi, lo que quiero es mi vitamina. qué problema tengo yo dale vitamina, dale vitamina dale, 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 que ella quiere vitamina dale vitamina, dale光le, porque ella quiere vitamina dale vitamina, dale vitamina dale, 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 que ella quiere vitamina no me dejen me lo dije René que esa muchacha era muy joven para ti dale vitamina, dale vita mi Y que me bebo Dale, dale, dale Que ella quiere vitamina No sé qué hacer Con esta mujer Dale vitamina, dale vitamina Dale René Sánchez que ella quiere vitamina 50-20